Estamos emprendiendo acciones como la que hoy nos reúne de la mano del Poder Legislativo para fortalecer los marcos normativos que tiene el Estado mexicano, las leyes en materia de violencia contra las mujeres. El convenio que hoy firmamos, y hay que decirlo, refuerza la vocación de este Senado paritario por impulsar una legislación que está en el marco internacional de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Esta firma del convenio con la ONU nos compromete para sacar adelante aquella agenda legislativa que nos hace falta por concluir. Celebro que este convenio se lleve a cabo y sobre todo que estemos tan comprometidos cada una de las comisiones. La agenda de las mujeres no se puede postergar. ¡Gracias!